¿Qué pasa con el Plutonio? No puede usarlo con el uranio para el uso militar ni puede usarlo tampoco para fabricar bombas. Además ha dejado muy claro que los reactores van a ser modificados o desmantelados y que el acuerdo evita cualquier posibilidad de que Irán use el uranio enriquecido para la fabricación de una bomba por lo que evita cualquier riesgo de una guerra nuclear. ¡Gracias!